Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, me acompaña en esta oportunidad como muy frecuentemente lo hace nuestro compañero Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe y miembro del staff de Edición Nocturna. Yo soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Bueno, necesariamente tenemos que hablar del tema del día de hoy, que es el tema que ha venido acaparando la atención de la sociedad dominicana desde el domingo pasado, del día en que imprevistamente, abruptamente se interrumpió el proceso de votación al descubrirse que había una falla en el sistema electrónico del voto automatizado, lo que produjo una especie de tranque en el ambiente electoral que forzó a la Junta Central Electoral con el apoyo forzoso de toda la comunidad y todos los agentes políticos dominicanos que concurrían al proceso electoral de aceptar una posposición de las elecciones, una anulación o una suspensión de las elecciones. Algunos abogados hablan de que el hecho de que la suspensión no existe en la ley electoral y que realmente la ley solo habla de anulación, pero cualquiera que sea el caso de suspensión o anulación, el hecho es, el hecho innegable es que las elecciones fueron abruptamente interrumpidas y ahora se ha fijado una nueva fecha para que los dominicanos concurran nuevamente el 15 de marzo, que es el único día, es el día final del plazo que tenía la Junta o que tiene el sistema para promover una nueva votación que no puede ser mayor de 30 días. Una convocatoria extraordinaria para unas elecciones ordinarias, porque no se trata de una convocatoria para unas nuevas elecciones, sino para la misma, que fueron por razones que escaparon al control de todo el mundo, tuvieron que ser suspendidas. Eso ha creado una situación de mucha tensión en el país y la gente está muy atenta a lo que pueda suceder, hay una crispación creciente en el ánimo de los adversarios políticos, aparentemente no hay mucho margen para que puedan llegar a consensos o a acuerdos que puedan salvar la situación y que puedan conducirnos tranquilamente hacia el día 15 de marzo para hacer y lograr lo que no pudimos lograr el pasado domingo 16 de febrero. ¿Qué dicen los últimos hechos captados por la redacción del periódico El Caribe, Héctor? Mira, la Junta Central Electoral se ve obligada a tomar una decisión porque no podía postergarla más y eso ha creado disgustos en una gran parte de los partidos, sobre todo los partidos de oposición, hubo delegados de 14 partidos de oposición hoy en la Junta Central Electoral, objetando la decisión, no la decisión de la fecha, sino la forma en que se tomó. Y yo pienso que quizás el presidente de la Junta y el Pleno pudieron haber tomado en cuenta a los actores políticos, por lo menos llamar a los principales, porque tampoco podían llamar a todos los presidentes de los partidos. Pero en esa reunión del Pleno, yo pienso que sí, que debió, no estaban obligados el presidente y los demás miembros de la Junta, pero sí por un asunto hasta de cortesía, yo entiendo que sí que debieron, por lo menos los principales actores políticos, tal como se hizo cuando se tomó la decisión de suspender las elecciones. Mira, yo creo que una de las debilidades que reflejó el trabajo de la Junta durante todo este proceso, de un tiempo a esta parte, no solamente en los últimos días, cuando se acercó la fecha de la elección, es que la Junta pretendió siempre tomar todas las decisiones que le competían y que la ley, cuya autoridad le daba la ley para hacerla, quiso hacerlo por un consenso que desde un principio se veía que era imposible. Sí, quizás en algunos casos se vio eso. Entonces, esos consensos fueron muy débiles. O el mismo sistema de votación, por ejemplo, que se estableció un sistema híbrido con la intención de complacerlo a todos, por ejemplo. Y esa decisión de querer ser complaciente con todos, lo que hizo fue que debilitó la autoridad de la Junta y le quitó aprecio del público y el respeto de los propios partidos políticos, porque encontraron que esa debilidad le permitía a ellos influir en muchas de las decisiones de la Junta fuera de la autoridad que le daba la ley a ellos como partidos y le quitaba autoridad a la Junta que la ley le daba a la Junta. Entonces, yo creo que en este caso, ante la rigurosidad del tiempo y del plazo, la ley es muy clara, que dice que esa posposición no puede hacerse, tiene que hacerse, o sea, convocatoria extraordinaria de una nueva elección ordinaria, tiene que hacerse en un plazo no mayor de 30 días. Y el plazo o el tiempo entre las elecciones del 16 de febrero y las elecciones para el Congreso y el Poder Ejecutivo, es decir, presidente y vicepresidenta de la República o vicepresidente de la República del domingo 17 de mayo, es demasiado tiempo y no permite tomar decisiones que no sean apresuradas. Y el hecho de que se tome una decisión rápida necesariamente no significa que las decisiones sean apresuradas. Hay veces que las decisiones más apresuradas son las que tardan más tiempo en tomarse. Y los resultados los hemos visto a lo largo de nuestra historia política reciente, e incluso no tan reciente. Yo creo que la Junta estaba en la obligación de asumir una posición y dictar una resolución rápida, sin pérdida de tiempo, porque la tensión prevaleciente en el país y las consecuencias y las derivaciones que puedan surgir como consecuencia de lo que pasó el domingo no le permiten a la Junta tener más tubitaciones. Y si no podía seguir dudando y estar consultando con tanta gente y con tantos partidos cosas que la ley le autoriza a adoptar. Entonces, si los partidos se quejan de que la Junta Central Electoral, por ejemplo, y yo estuve esperando todo el día, Héctor, para ver si aportaban algo a la discusión, porque no aportan nada a la discusión. Se han pasado discutiendo, hicieron una conferencia de prensa y estuvieron discutiendo y dando declaraciones muy, a veces muy, que no contribuían mucho a calmar los ánimos del pueblo dominicano, quejándose de que la Junta había tomado una decisión dentro del marco y el plazo que le da la ley. Pero no dijeron cuál era el plazo que ellos quieren que se dé. No, ellos no establecieron. No, entonces, ¿cuál es el problema? No plantearon una fecha. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos lo que tienen que decirle a la Junta, mira, nosotros no parece que el 15 de marzo la presa es adecuada. Yo creo que el 8 de marzo, el domingo anterior, no puede ser domingo posterior, porque ese es el plazo. El domingo anterior, el día 8, debe ser el día. Bueno, pues ya la Junta dice, bueno, pues entonces ese día. Pero no aportan nada, no aportan solución. Lo único que hacen es quejarse. Y a mí me parece que eso no contribuye a ayudar a solucionar un problema que necesita ser solucionado a la mayor brevedad posible con el consentimiento de la mayor cantidad de partidos políticos para salvar al país, de lo que podría convertirse en una crisis política muy grave. Miren, la gente no tiene idea, los jóvenes generaciones, tú mismo que eres un hombre, un periodista bastante joven, con mucha capacidad, a pesar de que no tienes el tiempo que yo tengo en el periodismo. Yo comencé muy temprano y ya estoy llegando al otoño de mi vida, o estoy en el otoño de mi vida. Es decir, aquí los jóvenes y la gente que hace periodismo en estos días y todos esos jóvenes que están asumiendo liderazgo político no tienen una idea, no tienen la más somera idea de lo que es una crisis política real y verdadera. Ninguno de esos muchachos o jóvenes políticos, ni siquiera el liderazgo actual político, sabe lo que es que de pronto el ruido de un tanque se detenga y un tanque se detenga frente a la puerta de tu casa en medio de un toque de queda. No sabe lo que es que a partir de una determinada hora del día todavía con la luz del sol sobre tus cabezas tú tengas que salir con un carnet que te dé un permiso para circular de una esquina a otra en tu ciudad. La gente no sabe eso. No lo tiene, no tiene una idea porque este país afortunadamente desde 1966 con algunas ligeras excepciones ha vivido en una relativa y tranquila paz y armonía a pesar de todas nuestras diferencias políticas. Entonces yo creo que evitemos que el río, ese río tremendo, caudaloso que es una crisis política se desborde porque si se desborda ese río todo lo que encuentre a su paso se irá con él. Si me lo permite Héctor vamos a hacer una pausa regresamos después de ella continúen con nosotros en edición nocturna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!